¿Quien tuvo la culpa? El TVC ¿Y que se viene, que se viene el TVC?. ¿¿Y qué se viene el TVC?. El petrolero, se lo clava, el mercadero, se lo clava, 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 se lo Los tratados no son acuerdos libres de comercio, en realidad son el sometimiento de la economía de países que no tienen todavía una industria fuerte, una infraestructura lo suficientemente sólida a competir con economías que tienen una capacidad transnacional muy grande. Los tratados implican no solamente el empobrecimiento y la destrucción de la mano de obra y de la economía local, sino al mismo tiempo llevar a una gran escala la explotación de los recursos naturales de los países. Y desde ese punto de vista es muy predecible lo que va a ocurrir. Total arrasador, acaba con el salario, acaba con la posibilidad de organización, de formación de sindicatos. Es arrasador para el país, acaba con la soberanía jurídica, con la soberanía alimentaria, acaba con la producción del campo y vuelvo a este un almacén, un supermercado. ¡Gracias! 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 Mayor desempleo y obviamente también una pérdida en la identidad. Seguramente habrán algunos sectores de la burguesía colombiana que se verán beneficiados con el TLC, pero yo diría que la gran mayoría de los colombianos, los trabajadores, los jóvenes, los campesinos, los estudiantes, inclusive sectores de la producción se van a ver afectados con el Tratado de Libre Comercio. La propuesta de la marcha patrílica genera una gran confluencia por la soberanía en este país. Necesitamos que todos los que defendemos la soberanía en nuestro país, que lo ponemos como un elemento central en términos de la construcción política, podamos generar iniciativas de movilización, de propuesta política y de construcción programática. No, 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 no. TLC, se lo clava. El ministerio, se lo clava. A campesinos, se lo clava. Al pobre, se lo clava. Al pequeño empresario, se lo clava. Se viene el TLC, se viene el TLC. Se viene el TLC, se viene el TLC. Se viene, se viene el TLC. ¡Ah! ¡Ah! Cuando quieras. Cuando quieras tú, gordo. ¡Dale papi, dale! Hemos hecho un estudio muy riguroso en el TLC y hemos concluido que estas condiciones laborales, este sistema sociopolítico y económico, nos hace las putas del sistema. ¿Te lo clava? ¿Te lo qué? ¡Te lo clavan! ¿Te lo qué? ¡Me lo clavan! ¡Ay, me p***, se lo clavan! Señores y amigas, el porno system es donde todos nos hacen pasar los sueños por el culo y por eso ahora hasta la tiradita está a mí. Así que, ya sabe, si quiere entrar al porno system, participe del TLC. ¿Qué dice ahí? Por favor, lea bien. TLC. ¡Te lo clavan! ¡Te lo clavan y sin vaselina! ¿Por qué cree que nos lo quieren clavar? ¿Usted por qué cree? Por bobitos. ¿Por bobitos? Ajá, porque nunca protestamos, siempre hacemos lo que los gobiernos dicen. ¿Y esto de quién es? ¿Quién será el que nos la quiere clavar? Pues el gobierno. ¿El gobierno? ¿Y con quién se mueve el gobierno? Con nosotros los ciudadanos, con el pueblo. Pues mire, señores, estamos aquí siendo contratados aquí por este gran ministerio que usted tiene aquí alrededor, para hacer el registro e incluir a la gente en los usuarios del porno system. Las putas del capitalismo. Así que haga su cara más sexy, por favor. ¡Quedó re papacito! ¿Y qué es ser policía? Ser representador del Estado, ejercer el control. Ejercer el control sobre las leyes de policía que espían al Estado, nuestros precursores de los ciudadanos. Ejercer el control de las mentes. ¿Cómo? ¿El control de las mentes? ¿El control de qué? No, no entiendo, señores, serio, no entiendo. ¿Ya tienen planillado el 1 de mayo ahí estallarla? No, no. ¿Ustedes los prueban ahí? Vean que yo no tengo, yo no tengo granadas ni nada de eso. ¿Pero tienes una pistola? Ah, no, sí, pero armas sí me toca porque ya es el último recurso que debemos utilizar, ¿no? ¿La violencia? No, me parece. Es que mejora el sexo, es más sano. Por eso a nosotros, miren, nosotros estamos contratados por el... Pero no me han contestado, no me han contestado. Es que yo no soy de ninguna universidad, yo soy del Ministerio de Justicia y del Derecho. Sí. Entonces nosotros estamos aquí porque ellos nos han invitado. Por eso fue que vinimos el día de hoy, porque hacemos parte del porno system. Entonces estábamos escuchándolo porque a nosotros nos dijeron que la última que ellos utilizaban era esa. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice, qué dice? No, pues ustedes, a ver qué dice. ¿Qué letra es esta más? ¿Pero por qué me lo pregunta a mí? Pues para yo saber qué dice ahí. ¡Pero por qué será que los policías casi no quedan preparados! Preparados en cuanto a qué, porque en la policía hay de todos, hay abogados, hay administradores de empresas, hay arquitectos. ¿Y tú qué estudiaste? ¿Cómo? Yo soy especialista en explosivos. ¿Especializado en explosivos? Sí. Ah, guau. O sea, que te gusta explotarla. Oiga, ¿y si usted le hubiera gustado estudiar otra cosa que hubiera estudiado? Hubiera sido médico veterinario. Ah, ¿para salvar animalitos? Sí. ¿Y por qué le hubiera gustado salvar animalitos? No, me gustaba. ¿Le gustaba? Pero hay veces que uno en este país no puede ser lo que uno quiere, sino lo que le toca. Ah. O hay veces que pronto uno en la infancia se equivoca, piensa de una forma y cuando ya está la mayoría ve las cosas de otra forma, muy distinta, ¿no cree usted? Pues eso pasa muchísimo y sobre todo, imagínese, toda esta gente protestando por el trabajo. ¿A usted le gustaría trabajar como veterinario y le tocó de policía? No, no me tocó, yo escogí. ¡Vle, vle, vle, vle! Y te lo clavon, 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 te lo clavon. No le dieron el perfil y se lo clavon, con las gotas, con el escudo, se lo clavon. Sin pensiones, se lo clavon, sin pensiones, se lo clavon, sin salud. Sin salud, sin educación, sin libros, se lo clavan. Se viene el TLC, se viene el TLC, se viene el TLC. Las manos, con el bolillo, con las botas y con las balas. Se lo clavan, sin estudios, se lo clavan, sin salud, se lo clavan, sin pensiones, se lo clavan. Se viene el TLC, se viene el TLC, se viene el TLC. Bueno, un disparo a quemarropa, ahora le están poniendo unas botas. Las manos, dicen que era guerrillero, que la gente cobra su dinero, en serio. ¿A qué cobra su dinero? El pobre pelado, iba a peñeñero, saliendo de su vida, lo desaparecieron. Otra abuela más, que llora a su nieto, justicia. No queremos más impunidad, justicia. No veremos más madres llorar, justicia. No queremos que nos maten por distintos calzar, justicia. No queremos más impunidad, justicia. No veremos más madres llorar, justicia. No queremos que nos maten por distintos calzar, justicia. Oye, cuidado, cuidado, en la calle te cuidado, si tu presas es diferente, la patrulla va a montar. Se viene el TLC, se viene el TLC, se viene el TLC. ¡No! ¡Vamos! Corre peligro mi vida, antes de decir estas palabras, me pueden mandar a asesinar, porque aquí hay que estar de acuerdo con este hijo de puta sistema. Decir que todos son bien. El que habla mal del sistema, lo asesinan. Como han desaparecido a grandes políticos, como Jaime Parto Leal, a más de un hombre los callaron. ¿Por qué? Porque decían la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no son rebeldes, porque no son berracos. Oiga, ¿y si de pronto traen policías más baratos? ¡Gracias!